¿Ana Brenda está embarazada? ¿Acaso Ana Brenda está esperando un bebé? ¿Por qué Ana Brenda no usa ropa un poquito más pegadita a su cuerpo? Estas son las preguntas que muchísimas veces ha escuchado Ana Brenda. Por esta razón, a través de su cuento oficial, quiso abrir su corazón a sus fanáticos y se sinceró acerca de una condición de salud que tiene desde hace mucho tiempo. Esto ha impedido que ella pueda llevar una vida normal. La protagonista de Lo Imperdonable reveló que ella tiene el síndrome del intestino irritable. Esta condición ha impedido que ella pueda utilizar un vestido o alguna blusa muy entallada al cuerpo. En esta publicación, Ana Brenda subió una fotografía y aunque ella nos dio toda la explicación, hubo personas que todavía la felicitaron por estar embarazada. Aunque esto no tiene nada que ver. Con sus propias palabras, Ana Brenda escribió Muchos me preguntan del tema y el por qué no vivo embarrada en las red carpets. Además de que, pues, no se me antoja. Aún así, teniendo crisis, tengo que trabajar y no falta siempre el ¡Estás embarazada! Padezco esta condición hace años y para quienes la vivimos, sabemos lo dura que es y más en esta carrera donde mi cuerpo es mi instrumento de trabajo. La también cantante sí quiso hacer énfasis en que esto no solo tiene que ver físicamente. Esto no se trata únicamente de ponerte una blusita o un vestidito muy ceñidito al cuerpo. ¿Acaso podemos responder a la pregunta ¿Cómo se siente Ana Brenda en estos momentos? ¿Se siente bien? ¿Se siente mal? ¿Qué tan fuerte es lo que siente? Y no precisamente hablamos de sus sentimientos. Es por eso que ella continuó su mensaje diciendo Soy intolerante a mil cosas, además de que el estrés o cansancio la agudiza. Es un dolor espantoso, como si te palpitara el estómago y te fuera a reventar y una inflamación horrible te hace cambiar planes, modo y, claro, jugar con tu mente. Esto es completo y totalmente entendible. Imagínate que tú tienes el plan. De ir a una fiesta ya tienes tu vestido listo, los zapatos que te vas a poner, los accesorios, ya estás a nada de irte. De repente, tu estómago te empieza a jugar una muy mala jugada. Te inflamas a tal grado que, precisamente como lo dijo Ana Brenda, te hace cambiar tus planes por completo, te hace sentir mal contigo misma. Por supuesto, los planes que tenías se te vienen abajo. Ahora, ¿qué pasaría si estuvieras en el mundo de la farándula? ¿Tienes el estreno de alguna telenovela, un concierto, una alfombra roja? Este tipo de eventos no se pueden cambiar. Y en algunos, tienes que ir sí o sí. La expareja de Iván Sánchez también aseguró que ella ha recurrido a muchísimos médicos. Que ella sí ha buscado ayuda, pero que hasta este momento no ha encontrado la solución definitiva. Con sus propias palabras, ella mencionó. Y sí, ya fui a doctores y ya probé mil dietas y medicamentos. Se sabe muy poco sobre este padecimiento. Cada vez leo más y más sobre la relación que tiene el intestino con el cerebro. La depresión, la ansiedad. Ánimo a quienes padezcan esto, igual que yo. No están solos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.